...tener con nosotros a la directora de la oficina de la mujer, del Ministerio de la Mujer de la provincia de Duarte, la oficina provincial del Ministerio de la Mujer en esta ciudad, Elvania Peña. Ella está con nosotros ya y vamos a conversar con ella acerca de este día, su significación y los datos alrededor de la violencia de género intrafamiliar y sexual con Elvania. Vamos a hablar del tema. Adelante, buenos días, Elvania. ¿Cómo estás? Buenos días, doctor. Es el elenco de estos comunicadores, siempre presto a informar y ayudar al desarrollo de nuestra provincia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, como para nosotros es grato tenerte acá porque tú eres una conocedora cabal del tema, incluyendo de la información estadística y todas esas cosas. Pero bueno, ¿cómo anda el tema de la prevención o de la persecución de los asuntos de violencia de género, violencia intrafamiliar y sexual? Sí, fíjese, doctor. Lo más importante es que hoy recordemos que en el 1960 fueron asesinadas las tres hermanas Mirabal conjuntamente con el chofer que le acompañaba en esos momentos. Hoy, hace 61 años de ese asesinato, en el 1975, la UNO declara el día 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Esas mujeres dieron su sangre por la defensa de los derechos de la mujer, las defensas políticos, la defensa social, laboral, y nosotras aún seguimos luchando por esa defensa. Hoy hemos perdido muchas mujeres a nivel de nuestro país y en el mundo, y nosotros y nosotras, el mundo entero sigue porque los países deben de tener paz, porque un país sin paz es un país que detiene su desarrollo. Nosotras como Ministerio de la Mujer seguimos trabajando en lo que es la prevención, pero esa prevención debe ser integral, debe ser desde los hogares, de todas las instituciones gubernamentales y privadas, desde la sociedad, porque el asunto de la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños es asunto de todos. Nosotras como Ministerio, pues, tenemos una campaña de visitar casa a casa, hemos comenzado por cuatro barrios, orientando, escuchando el corazón de aquellas que no se atreven a salir a denunciar. Escuchando las denuncias, visitando, dando conferencias, charlas, en diferentes lugares de nuestro municipio y de nuestra provincia. Pero debemos de saber que nosotras somos un equipo de profesionales, tanto psicólogas como abogadas, que estamos dispuestas a ayudarlas, y que confidencialmente vamos a tratar sus casos. Entonces, las mujeres deben de acercarse a nosotras, pero también los hombres, los compañeros, si tienen una situación de violencia en la casa, también deben de acudir a nosotras. Porque ustedes saben que la situación de violencia en el asunto de jerarquía es un asunto de cultura, es un patrón de cultura de milenios de años que nosotros estamos rompiendo. Nosotras, como Ministerio de la Mujer, tenemos este año, ya como te dijiste, 12 casas de acogidas, a diferencia que habían tres, y ahora tenemos 12 en activa. Dentro de esas 12, nosotros tenemos dos casas especializadas. Esas casas especializadas son para estas niñas que refiere a CONANI, desde la central, que hayan sufrido violencia en cuanto a la violencia sexual, valga la redundancia, acoso, y una violencia extrema. También nosotros tenemos, Caro, en lo que es la prevención, que a las mujeres que van a casas de acogidas se les evalúa, y hasta que puedan salir de su situación, se les provee de un bono de 10 mil pesos. Sí, Albania. Dime la pregunta, Caro. Sí, nosotros en principio hablamos del tema. Yo presentaba una preocupación y una pregunta. Vemos los datos, las cifras, que básicamente se han mantenido igual y en algunos años o trimestres comparativos, con un año y otro, siempre hay una tendencia a un ligero aumento. Entonces, esto de alguna forma te dice que las iniciativas, los trabajos que se han hecho, no han tenido ese impacto en la disminución de las muertes en mujeres, en el tema del feminicidio, de las mujeres muertas en manos de sus parejas. Fíjate, Caro, este año, lamentablemente, en la provincia de Duarte y específicamente en el municipio de San Francisco de Macorís, porque en otros municipios no han ocurrido asesinatos, hemos tenido cuatro. En el mes de junio tuvimos tres, dos, en la calle Santa Ana, en el barrio Santa Ana, en la fecha 3, 16 y 18, nosotros tuvimos tres feminicidios y uno en el Magna Mirabal, es decir, cuatro. De esos cuatro, una en el 2019 había sido procesado y ya el hombre había cumplido su preventiva, pero las demás nunca habían denunciado situación de violencia. Y recuerda, nosotras, si no denuncia un familiar, un vecino, pues nosotras con la Procuraduría intervenimos con el Ministerio Público o si hay una junta de vecinos, pero si no se nos informa, nosotros hemos estado trabajando en la prevención, porque cuando nosotros rescatamos de los platanitos, del aguacate, de donde sea, del peñón, una mujer con sus hijos y la trasladamos a casa de acogida, estamos previniendo un asesinato. Hemos tenido 43 mujeres, nosotros hemos trasladado con sus hijos y sus hijos a casas de acogida. Lo que pasa es que ese es un trabajo que no se puede publicar, porque se está contra un agresor y el agresor, los psicólogos lo saben, los abogados, en ese momento no tienen ningún control, es a cualquiera que se lleva al que primero encuentren. Nosotros hemos hecho eso para el que crea que no hacemos nada. Y hemos procesado 81 condenas, nosotros tenemos, de agresores, y 432 mujeres en lo que va de año le hemos dado atención. Elvania, con relación a eso, cuando ustedes llevan a una víctima a una casa de acogida, normalmente es porque ella asiste, alguien le lleva a ustedes la denuncia y ustedes van al lugar y rescatan a esa mujer, ¿cómo se da eso? Bueno. Estamos hablando del promedio. Sí, sí, el proceso es de la siguiente forma, nosotras hemos distribuido en todo el país lo que son los brochures con la línea de emergencia asterico 212, que puede llamar cualquiera persona de cualquier celular o cualquier teléfono de casa. Eso está diseminado, llama un vecino, llama a la policía, llama cualquier comunitario al número, pero entonces de una vez se activa la línea y nosotras rescatamos a esa mujer con sus hijos y la llevamos si no tiene una red familiar o amistad de que se haga responsable de su vida. Desde allá, que la mujer tiene asistencia legal, psicológica, alimentación, médico y todo, ella y sus hijos, entonces de allá le seguimos el proceso. Se pone la denuncia antes de llevar la casa de acogida, la llevamos a la fiscalía, ella pone la denuncia, se procesa, se solicita la orden de arresto y cuando se arresta a ese agresor, pues la mujer se trae a la medida. Las abogadas las representan, las psicólogas le trabajan su situación emocional y entonces así es que funciona esa línea. Luego de venir a la medida, si la mujer aún se siente en peligro, la retornamos. Si hay seguridad para ir a su casa, pues nosotros la volvemos a retornar a su casa. Pero les reformulo la pregunta, de esas personas que ustedes normalmente rescatan, ¿cómo le llega la información? ¿A través de un vecino o son ellas mismas que ponen la denuncia? Yo te dije y tú me dices, por medio de la línea asterico 212, un vecino, la policía o cualquier persona llama que en equidirección hay una mujer en peligro o las mujeres salen y se presentan al primer destacamento o a una fiscalía y de ahí nos llaman a nosotras. Entonces, Albania, con relación a eso, ¿existe de parte de la política preventiva un perfil de ese posible agresor o agresora que la gente pudiera identificar? O sea, que mira, tiene características, si tú ves esto, ¿verdad? Antes de la agresión, denúncialo. Claro que existe. Existe un perfil y existe una orientación y una sensibilización para que se denuncie a ese tipo de agresor. Lo que sucede es que, fíjate, el miedo es una cosa grande y lo peor es una mujer con miedo cuando tiene unos niños que sus alimentos dependen de otro. Y por eso también nosotras, además, capacitamos a las mujeres para que se inserten al medio productivo y le solicitamos al Estado programas de alimentación y es por eso que ahora a las mujeres que van a casa de acogida hasta que puedan reorganizar su vida, no permanentemente se le otorga un bono de 10 mil pesos que ya muchas mujeres han sido beneficiadas y es para que se organicen, para que se organicen y en lo que están allá pues se les cubre todo y por eso que se les cubre ya la asistencia legal y psicológica para que se les dé terapia. Nosotras también estamos dispuestas y preparadas para trabajar con la familia completa. Porque recuérdense que la agresión es ser agresivo es igual que otra enfermedad cualquiera. Con un consejito no es que la persona va a cambiar su situación sino merece un tratamiento que se llama terapia, un seguimiento terapéutico. Elvania, nosotros como abogados tenemos la experiencia directa con casos de violencia y hemos detectado que estos presos, estas personas que son privadas de libertad por agresión hacia mujeres no son tratados de manera psicológica en las cárceles, en las fortalezas de la República Dominicana. Incluso hay uno de ellos que nosotros representamos que fue a solicitud nuestra que se hizo. Pero esta persona no está recibiendo ninguna ayuda psicológica y es lo que debe ser. Y entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué el sistema una vez esta persona es apresada no inmediatamente lo interviene para que sea tratado psicológicamente? Bueno, si el fallo está de la parte que tiene que mandar a terapia al hombre, porque nosotras nos encargamos de la mujer, porque queremos que se sane la persona, los compañeros, aunque no vayan a estar juntos, pero debe ese prevenido, debe de sanarse, debe de llevar a una terapia porque se va a insertar nuevamente a la sociedad y debe de estar preparado. Entonces, yo entiendo que ya el sistema carcelario pues debe de ocuparse, de referir, porque la Procuraduría tiene al doctor Beller, que el doctor Beller es el que debe de trabajar con todos los internos y todos los prevenidos y todos aquellos agresores porque él está asignado para eso. Es decir, que de la misma forma que nosotras trabajamos, le damos seguimiento psicológico a la mujer y a los niños y a las niñas de la misma forma, pues la otra parte debe de referir a ese agresor a donde el doctor Beller o donde un profesional de igual conocimiento porque realmente lo que queremos es que los hombres y las mujeres puedan insertarse, puedan vivir el paz, puedan transmitir paz y continuar el respeto de la vida que es lo que necesitamos y de los derechos de las mujeres y de los demás miembros y miembros del hogar. Albania, Albania, nosotros nos gustaría escuchar, tú que estás en el día a día y tienes mucha experiencia, muchos años trabajando con estos temas de violencia en el hogar, hablarnos de alguna de las características que has podido identificar durante este tiempo y de experiencia. para que quienes nos ven, las damas, las niñas, las hijas, en el hogar, puedan decir, pero esto me está pasando. Sí, fíjense, la violencia comienza con un boche, con un empujón, este café está malo, esta comida se tralla, esta camisa está mal planchada, tú no sirves ni para eso, estos muchachos fuñen mucho con la otra palabra que se dice, qué es lo que tanto joden, qué es lo que tanto piden, esa comida no me gustó, luego, una algarabía, una estralla, a dar una puerta, llegar tarde, tomar alcohol, decir que era porque estaba borracho, pedir perdón, llorar, no lo vuelvo a hacer, te voy a comprar un celular, te voy a comprar un ticket, te voy a cambiar esa nevera, te voy a llevar a un paseo, así es que comienza. Primero, tú traes ya un plato, luego coges un cuchillo, después una piedra y luego, si tienes una pistola, también la tomas y la violencia lo sufre el miembro del hogar, que es la violencia intrafamiliar, pero también la persona que está en el entorno, el que sale a la calle, entonces, esa es una característica de un maltratador, de un violento, ofrece, agrede, llora, pide, regala, compra celular, es lo más caballeroso y lo más simpático en la calle con las demás mujeres, porque la mía es porque no se peina, la mía es porque está sucia, la mía es porque no sabe de nada, la discrimina, la mía es porque es bruta, la mía es porque es barrigón, es vieja, es una vieja, tiene 60 años, mírenle todas las rugas, entonces, entonces, esa es el perfil del maltratador, el maltratador y el agresor. Albania, Albania, sería importante también en qué sentido nos gustaría escucharte un poquito a través de tu experiencia, del control que buscan ejercer cuando dicen no puedes hacer esto y la manipulación en esos aspectos. Pero un perdoncito, mira, alguien nos escribió y me parece importante el número de la institución para que se está ahí para darlo ahora en pantalla. El número de la oficina de violencia. Para comunicarse. Asterisco 212 es lo más rápido, 24 horas. Asterisco 212. Hemos distribuido varios materiales de eso. Asterisco 212. Podemos mostrarlo. Y también la oficina en 809-725-2630. 809-725-2630 de 8 a 4. Bien. 829-269-6310 la flota. 829-259-6310 la flota. Y asterisco 212 24 horas. Asterisco 212 24 horas. Se tratará con discreción. Es por eso que muchas veces dicen que no hacemos nada. Pero cada vez que nosotras vamos a defender a una mujer al Ministerio Público no podemos hacer un anuncio porque ese es un trabajo que hay que hacer con discreción. Aunque es público pueden acercarse. Pueden acercarse al Ministerio de la Mujer. Pueden acercarse a nuestras oficinas. Hasta ahora mismo tenemos 81 hombres procesados. 432 mujeres atendidas en este año. Legal y psicológicamente. Tenemos más una serie de sentencia que le hemos trabajado. Tenemos casos en apelaciones también que se están llevando. Es un trabajo en defensa de las mujeres, los niños y las niñas. Tenemos sentencia a favor de las mujeres con la cobarda, con la mantención, con todo eso y estamos tratando más casos. Lo que queremos es que cada quien tenga su responsabilidad, que el padre tenga la responsabilidad de su niño y de su niño. Que el padre y la madre recuerden que esa violencia que hace es en contra de sus hijos, de lo que ellos han procreado. Porque la violencia es una pandemia. La violencia es igual que un cáncer, que otra enfermedad se expande. Entonces, si usted como mamá y papá lo que se está dando boche y estrayando y rompiendo trates, eso son lo que sus hijos y sus hijas van a tener. Porque, como dice el doctor Amado Rosa, no podemos tener un policía en cada hogar. Nosotros y nosotras, los hombres y las mujeres somos los mismos guardianes de nuestros hogares. Así es. Y si no podemos controlar nuestras emociones, para eso están los profesionales, está el Ministerio de la Mujer, Casa Abierta, Casa Comunicada de Justicia, el hospital. En todas esas instituciones tenemos psicólogos y psicólogas. Y es para servirle a la sociedad porque somos servidores y servidoras públicas. Entonces, no teman, rompan el enigma que yo soy hombre, que el hombre no tiene que ir a denunciar, que el hombre no es loco para ir a un psicólogo. No, el psicólogo no es para loco, no es para internito mental, eso es para moldear las conductas, lo necesito yo, lo necesito a tú, lo necesitamos todo, es para orientarnos profesionalmente. Y, el que quiera integrar los trabajos profesionales se integran con lo espiritual porque hay muchos que dicen, yo estoy en un tratamiento espiritual, pero el tratamiento espiritual debe ser integrado con el profesional. Nosotras estamos para servirle, el Ministerio de la Mujer, la que estamos o la que estén, estamos para trabajar. Y ahora estamos en la campaña Vivir Segura, pero todos y todos debemos de colaborar en esa campaña Vivir Segura, denunciar la situación que hay en nuestras comunidades, acercarse a los destacamentos, buscar... Una pregunta con el perdón tuyo, el tema de la prevención, que es un tema que a mí me preocupa porque básicamente veo que el tema de la violencia o de la no violencia contra las mujeres es un tema básicamente reactivo, cuando pasa el asunto intervienen las autoridades que están para eso, pero la prevención, ¿cómo se está produciendo? Tú acabas de hablar de un programa que pudiera ser parte de esa estrategia de prevención, pero bueno, vamos a ver qué hay con relación a la prevención. Bueno, lo que estamos haciendo como prevención es sensibilizando, orientando, lo mismo que estamos explicando, que si hay una violencia en un hogar, cualquiera de los miembros del hogar, tanto el hombre como la mujer, o un vecino, puede dirigirse hacia nosotras para nosotros tratarle y analizar y evaluar la situación de ese hogar, eso es prevención, la prevención es no esperar que se dé un golpe a la mujer, ni a ninguno de los miembros de la familia, ni que se mate tampoco, sino identificar, como dice Carolina, identificar el perfil del agresor o de la agresora, porque hay en hogares que la agresora es la mujer, identificar el perfil, ¿para qué? No para tildarlo, no para hablarle mal, sino para trabajarlo, para que se acerquen a las unidades que están preparadas para trabajar la familia, para trabajar la psicología, para trabajar la violencia, para trabajar la agresividad que conforma esa familia, y si se le trabaja la agresividad al conjunto entero de la familia, pues ahí estamos previniendo que en el futuro haya una agresión física y que las agresiones psicológicas que hasta tanto se han manifestado en el hogar puedan sanarse y ahí se puede evitar ya la pérdida de vida. Elvani, háblenos un poquito de las formas de control que usted ha conocido a través de la experiencia, que esa era la pregunta que le hacía cuando me pidieron el número, cuando el hombre empieza a controlar en el hogar, no usa esa falda, no te tiñas el cabello, para donde tú vas. Ese otro perfil del agresor, no cocine esto, cocina eso porque eso es lo que tenemos que comer todo, aunque le haga daño a otra persona, ese color no me gusta, no te puede recortar el cabello, no te lo puede teñir, esa falda no te gusta, no use pantalón porque tú no eres hombre, una serie de controles que se escapan de un mundo cambiante y de la realidad, ¿se comprende? Porque está bien que la mujer debe ser honesta al vestir y así debe de educar a sus hijas y a sus hijos, pero no a un extremo de que me digan a mí que este collar porque naranja no me lo debo poner y que ahora que yo tengo el cabello corto que no debo de cortarme el pelo y que no me debo poner una peluca porque también tenemos, aunque no estamos en total democracia, si debemos de usar, podemos cambiar, ¿no? Podemos usar un color de cabello, un color de ropa, ir a un lugar, aunque con las normas morales que debemos de cumplir, pero las prohibiciones es otro perfil de un maltratador. Por ejemplo, el aspecto también que tocamos aquí, cortan los lazos familiares y sociales. Esa es otra cosa que se le impide a la mujer que elabore, que desarrolle sus talentos en una industria o también que desarrolle su deseo de servicio en una iglesia, en una organización sin fines de lucro, que pertenezca a un partido, que desee elegirse, todo eso va dentro de los derechos de las mujeres, por lo cual murieron, perdieron su vida las hermanas Mirabal. Usted tiene derecho a elegir y a ser elegida. Tú sabes que muchas veces en el hogar comienza a haber problema cuando ella se prepara, o sea, va a la universidad, hace una carrera y él se queda siendo el empleado de segunda o tercera de la categoría. El rezagado. Exactamente. Eso crea una situación. Quizás ese tipo de pareja son parejas que fuera prudente intervenir a tiempo para evitar, ¿verdad? Porque cada quien tiene su rol en la sociedad y cada quien tiene su aporte en el hogar familiar y eso sería bueno que el individuo que se ha quedado rezagado, como tú dices, Bania, conozca, porque eso podría evitar en el futuro una violencia intrafamiliar. una orientación a ese hombre porque la mujer debe de prepararse. Ayer yo intervenía en el Ministerio de Agricultura y le decía eso, que el hombre debe de pensar, porque alguno decía somos hombres, no, los oficios y las profesiones no son de hombres ni de mujeres, son de personas, entonces el hombre debe de pensar si quedo enfermo y si fallezco, ¿quién va a mantener en nuestra casa? Entonces hay que darle libertad a la mujer para que se prepare técnica y académicamente y también para que se inserte al medio productivo y sepa desenvolverse en la sociedad porque eso evita mañana que en el hogar no haya comida. La dependencia tiene, me parece, un impacto importante en estos temas. Tenemos que trabajar mucho con la dependencia porque hay muchas mujeres dependientes y la dependencia no significa libertinaje, no podemos confundir esos dos términos. Quien toma la libertad eso es igual que el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Elvania, alguna frase, algún mensaje de despedida que tú puedas dar en este día tan importante para todo el mundo latinoamericano sobre todo que celebra el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer aunque por ejemplo en Estados Unidos hoy se celebra el Thanksgiving ellos celebran y nosotros conmemoramos nosotros conmemoramos el 61 aniversario del asesinato de las hermanas Mirabar por los derechos de la mujer los derechos políticos y sociales es nunca se debe de olvidar las escuelas deben históricamente replicar y replicar la sociedad los medios de comunicación los padres y las madres debemos leer la historia a ver cómo sucedieron los hechos y por qué sucedieron hoy 25 de noviembre yo llamo al hombre y a la mujer a la reflexión al hombre a respetar la vida de la progenitora de la humanidad a entender que los derechos son fundamentales inalienables al ser humano hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y debemos de disfrutarlo libremente tenemos derecho a vivir una vida sin violencia porque es posible cuando trabajemos integradamente todos y todos la prevención y el respeto a la vida la respeto a los derechos la respeto a la dignidad el respeto al estudio el respeto a la integración laboral el respeto a un trabajo social a que realmente tengamos una sociedad sana una convivencia familiar porque la necesitamos necesitamos que nuestros hogares sean seguros que nuestras mujeres nuestras niñas y nuestros niños se muevan seguro en los parques en las ciudades sin ningún temor a tener una vida segura laboral sin un acoso sexual sin un acoso laboral que las niñas y los niños estén seguros en su casa en los planteles y en la calle sin que sean tocado y sin que sean tocadas sin que sean acosadas y que las mujeres realmente podamos vivir seguras y vivir en paz que todos y todas nos unamos y les esperamos a todos y a todas a las 10 de la mañana en el parque Duarte donde tendremos una concentración por la paz porque sece la violencia hoy 25 de noviembre en el parque Duarte las instituciones gubernamentales sociedad civil ONG y público en general estamos invitando estamos invitando a todo el mundo a esa actividad es una actividad abierta todo el mundo se puede acercar sin mandería política ni religiosa porque el pueblo es de nosotras y nosotros y necesitamos estar seguras vivir en paz y vivir seguras desde nuestros hogares hacia la sociedad muchas gracias a ustedes por permitirnos este espacio siempre a tu orden Elvania siempre a tu orden así que ya tu sabes nosotros agradecidísimo de que siempre te presta para venir al programa cuando te invitamos gracias por eso estamos a la orden siempre como ministerio como mujer como ciudadana que somos como no no no